Todos estaban del otro lado, yo decía, ¿por qué? Yo sentado aquí, ya después me dijeron que se le veía un pedacito del chonino. ¿Cómo la ves? Ay, qué morbosa. Mira qué guapísima. Si lo habéis sabido, me paro. Se habla de un con el tono de pelo como el tuyo. Marca cosmetológica. ¿Sabes cuántos me envidian, perrito, por haber entrevistado a esta calle? No, pues claro que sí. Yo el primero. Y nos regresamos en el avión hoy. No, no cobra, o sea... Parece que va a estar unas cuantas horas aquí nada más. No sé, las semanas. Ya se fue hoy a Los Ángeles, seguramente. O sea, te fuiste a lo alto, como debe ser. Me fui en base a los contratos de las... ¿Va a tomar una vuelta?